Eh, tomemos la moto y viajemos para Estados Unidos en una etapa que yo creo que es poco conocida de tu vida, Coco, en el sur de Estados Unidos, en Mississippi. ¿Qué tal? Ahí aprendí a beber el moonshine. Ese se llama brillo de luna, lo que tú llamas hoy día, lo que tú llamas hoy día barburn. Ahí nace. Ya, pero no es el que me dijiste que era con cerveza. No, 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 eso se llama el submarino. No, pero te estoy hablando del producto, del whisky americano. Claro. Al whisky americano se le dice barba. Qué rico que es. Qué rico. Nos faltó un menjunje aquí. Sí, pero podemos andar a comprar. Hoy día las botillerías están abiertas a las 24 horas de noche. Sí, no, y en Chile sí que estarán, pero ya deben de estar agotados. Hay más botillerías que farmacen en Chile también, pues. Bueno, yo reparé también el espectáculo en estas esquinas que estaban coronadas con farmacias y con botillerías. Con esto que se puso de moda, el strip center, donde te meten de todo en una esquina. De todo un poco. Oye, en Estados Unidos, ¿qué estabas ahí haciendo, Coco? ¿Y en qué año fue más o menos que ya tenías? Yo me fui allá con alrededor de 20, 21 años. Bien. Aproximado. Yo estaba allá porque estudiaba diseño en la Universidad de Chile. Había empezado todo este movimiento estudiantil fuerte. Habían empezado los grandes cambios en el modo de la enseñanza universitaria. Y mucha huelga, muchos problemas. Y ya se veía que había algo efervescente. Algo iba a pasar. Venían grandes cambios. Y yo tuve la suerte de irme a trabajar a Mississippi, específicamente en Casasco, a una empresa norteamericana que se llamaba Superior Coach. Son coches superiores. Fabricábamos buses, carrocerías de buses, ambulancias y carros funerarios. Yo a las ambulancias le hacía chupete porque, como era cabro, me pagaban. Siempre habían, yo diría los más regalones del jefe, tenían la oportunidad de los fines de semana viajar con estos vehículos y llevarlo a estados que estaban cerca. Podíamos ir a, qué sé yo, a Miami a dejar esto. Y la gracia era que, como tenía camilla, te ahorraba ahí la plata que te daban para pagar hotel y dormía ahí en la camilla. Total, uno era joven, se arreglaba. Y el clima era bueno. Y de repente usabas ahí la sirena también para pasarte los caminos. Y viajábamos en caravana, viajábamos en caravana. Ahí aprendí a conocer bastante más del sur de los Estados Unidos. Pero nunca me pude acostumbrar.